Aleluya, Jesús, te alabo Señor, te alabo Espíritu Santo Te adoramos, Madre, que Madre de Jehová, por todos sus beneficios Vaya conmigo, así es hermano, mi hermana, Aleluya, que adoramos He reído y llorado, pero no he dejado amar Y esperar, a mi eterno, enamorado He reído y llorado, pero no he dejado amar Y esperar, a mi eterno, enamorado Desde aquel día te estoy esperando Señor Y yo te veo Vuelve, vuelve Señor Vuelve, vuelve Señor Reciba el Espíritu Santo en tu corazón Señor Hay luchas Te llegué a mi vida, pero es que te estás a mi lado Jesús, ayúdame más He reído y llorado, pero no he dejado jamás Y esperar, a mi eterno, enamorado He reído y llorado, pero no he dejado amar Y esperar, a mi eterno, enamorado Y esperar, a mi eterno, enamorado Desde aquel día te estoy esperando Señor Y yo te veo Vuelve, vuelve Señor Y yo te veo Vuelve Señor Y yo te veo Vuelve Señor Vuelve Señor Vuelve Señor Vuelve Señor Reciba mi alma Gracias maestro Por esta es la balsa Que así van los llamas Aleluya Quiero daros, me quito, aleluya